Hoy en Fonando Music, Jailene la más viral da señales de haber estado con un narcisista. Identificamos los síntomas de un narcisista y vamos a reconocer si Anuel AA tiene alguno de ellos. Te presentamos la lista de ganadores de los premios hit. Además te contamos que se extiende la gira de conciertos de Karo G en los estadios de Estados Unidos. Y no te pierdas los mejores TikTok de esta semana. Solo para reír, empezamos. Hola amigos, bienvenidos a Fonando Music. Gracias por acompañarnos una semana más. Quiero comentarles que pronto vamos a realizar el sorteo de los 50 dólares y si usted quiere participar lo único que tiene que hacer es suscribirse a nuestro canal. Pueden invitar a sus contactos para que el sorteo se pueda llevar a cabo muy pronto. Recuerda tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones y pues puedas estar al tanto de cuándo y a qué hora lo vamos a realizar. Y pues comenzamos. Este 8 de junio se llevaron a cabo los premios HIT 2023 en Punta Cana, República Dominicana. Y fue un gran espectáculo. Karo G resultó ser la gran ganadora de la noche llevándose premios a casa como mejor artista urbano. y su video con su tema Mientras me curo del Cora. Además, también ganó la mejor canción del año con su tema Provenza. Por parte de nuestro país, pues Ecuador tuvimos tres talentosas hermosas ecuatorianas que pues también se presentaron. Vamos a ver un reportaje donde vamos a ver a todos los artistas que resultaron ganadores en estos premios HIT 2023. La ceremonia de los premios HIT se transmitió en vivo desde la playa en Capcana, Punta Cana, República Dominicana, por las cadenas HTV y TNT. Estos premios reconoce a artistas renombrados y emergentes que están causando sensación en el Caribe y América Latina. Cabe recalcar que en estos premios los ganadores son seleccionados por votación de los fans. Así que los artistas que más hayan hecho campaña publicitaria para conseguir los votos, pues son los que tienen la posibilidad de llevarse más premios. La lista de ganadores es la siguiente. Como Mejor Artista Femenina se llevó el premio Greicy. ¿Qué es esto tan hermoso? ¿Qué es esto tan especial? No me esperaba empezar la noche de esta manera y bueno, creo que me han recargado de una manera muy especial y esto es como gasolina, para seguir trabajando con mucho cariño. Mejor Artista Región Norte, Jay Wheeler. Influencer del Año, Domelipa. Mejor Artista Región Andina, May Bahía. Mejor Artista Masculino, Faye. Mejor Artista Rock, Morat. Artista Revelación, Lit Killat. Artista Hit, May Bahía. Mejor Artista Pop, Sebastián Yatra. Mejor Artista Urbano, Karol G. Mejor Grupo O Banda, Grupo Nietzsche. Homenaje a la trayectoria, El Alfa. Promesa Musical, Mario Bautista. Mejor Colaboración con el tema La Jumpa. Se llevaron el premio Arcángel junto a Bad Bunny. Mejor Artista Tropical, Romeo Santos. Mejor Artista Región Sur, Bizarra. Reconocimiento a la trayectoria, Grupo Nietzsche. Mejor Artista Regional Popular, Cristian Nodal. Canción del Año, Provenza de Karol G. Mejor Video Mientras Me Juro del Recora, Karol G. Premio Innovación, Mao y Ricky. Mejor Artista Urbano Dominicano, El Alfa. DJ del Año, Adonis. Y el premio Mejor Contenido Plataforma Musical de República Dominicana se lo llevó a Lufoque. Para Front Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Como escucharon amigos, en estos premios hit, los artistas ganadores son escogidos por votación del público. Así que pues los artistas que tienen más seguidores tienen más posibilidades de llevarse estos premios. Quiero enviarle una felicitación especial a las tres artistas ecuatorianas que estuvieron presentes en estos premios. Pues estamos hablando de Dayanara Peralta, de Mar Rendón y también de Andreina Bravo. Felicidades chicas, hay mucho talento en nuestro país. Y cambiamos de tema y les cuento que Dayanara Peralta sacó su nuevo sencillo titulado Narcisista. Muchos medios de espectáculos ya están comentando que este tema pues es dedicado para Anuel AA. ¿Qué pasó entre Dayanara Peralta y su ex pareja Anuel AA? Y además vamos también a relatarles la situación específica que puede pasar una mujer o un hombre que está con una persona narcisista para que usted pueda pues saber y también escuchar cuando esté alrededor de alguna de estas personas. Usted pueda tener una idea de con qué tipo de persona pues está tratando. Vamos a ver el informe. Ahora no vengas con tu carita de Yo no fui. Cuando te necesité nunca estuviste ahí. Es una de las líneas del nuevo sencillo de la cantante Yailin la más viral. Todos esperaban que la cantante lance un sencillo de reggaetón que tenga que ver con el flow, pero para sorpresa de muchos la cantante se reparece romántica y con el género de la bachata. El público y las estadísticas apuntan a que será un éxito y se posesionará en los primeros lugares. Y es que no solo está muy pegajosa la canción, sino que además relata la historia de un narcisista que deja sola a una mujer en el momento que más ella lo necesitaba. El tema se titula Narcisista, una palabra que también fue utilizada por la barranquillera Shakira. Ella tildó a Piqué de Narcisista en su sencillo monotonía. La frase citada fue, me dejaste por tu narcisismo. Y Yailin al parecer también tilda a Noel Dolea de Narcisista. Para que entremos en contexto vamos a dar el significado específico de un narcisista. Ellos tienen un aire de superioridad y razonable. Y necesitan constantemente la admiración excesiva de los demás. Sienten que merecen tener privilegios y recibir un trato especial. Ellos esperan que se reconozca su superioridad, incluso sin haber logrado nada. Además, hacen que sus logros y talentos parezcan más importantes de lo que son. Los síntomas incluyen una necesidad excesiva de recibir admiración, indiferencia con respecto a los sentimientos de los otros, intolerancia a la crítica y sentimiento de que los demás le deben algo. Los narcisistas tienen dificultad para establecer relaciones íntimas debido a su necesidad constante de atención y su falta de empatía. El trastorno de un narcisista debe ser diagnosticado por un profesional. El tratamiento consiste en la terapia conversacional. Ojo que no estamos hablando de Anuel Doble A. Se especula que Yailin se refiere a él en su nuevo sencillo narcisista. Vamos a ver si Anuel tiene alguno de estos síntomas de narcisismo. El boricua decidió terminar la relación conyugal con la madre de su hija cuando aún estaba Yailin embarazada. En esta parte hay ausencia de empatía porque a una mujer no se la deja sola en estos momentos. Ella pasó un postparto sola y el cantante pensó solo en él. También Anuel cumple con otro síntoma, indiferencia con respecto a los sentimientos de los otros, porque no le importó cómo se sentía emocionalmente su pareja. Y como si fuese poco, el boricua cumple con el tercer síntoma, el cual es dificultad para establecer relaciones íntimas debido a su necesidad constante de atención y su falta de empatía. ¿Por qué decimos que cumple con este síntoma? Porque tiene tres hijos, cada uno con diferentes madres, y fue muy complicado para una de ellas lograr que cumpla con su paternidad. Estamos hablando de la señorita Melisa. Para Frandu Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Yailin ha dejado claro en varias entrevistas que en este momento es una mujer soltera y despejó la duda sobre qué relación mantiene con el rapero Tekashi, pues la Domi asegura ser solamente amiga de El Rapero. Así que pues sin más vinculaciones por favor para Jailin con Tekashi, porque asegura que son solamente amigos. Y pues por otra parte se viene el gran lanzamiento del video sobre su sencillo titulado Narcisista. Así que pues estaremos pendiente de este gran proyecto de la cantante. Y por otro lado les tengo una gran noticia para los fanáticos de Karol G. El tour de mañana será bonito que es pues sobre los estadios en Estados Unidos, va a ser también en Chicago, en Boston y en Santa Clara. Así que pues ustedes ya pueden comprar sus tickets para que no se pierdan este gran espectáculo, porque la bichota asegura que todavía no nos ha mostrado todo su potencial y que tenemos mucho por ver. Así que ya lo saben, los tickets ya los pueden comprar. Y ahora los invito a ver una recomendación de Charles Jean. Hola a todos, bienvenidos a Charles Jean. El verano ya está aquí y es hora de cambiar. Tres meses de entrenamiento y resultados garantizados. Privacidad total, 100% Focus on the Game. Parte de un buen programa de entrenamiento es una buena proteína y Charles Jean tiene su propia marca. Entrenamiento privado y dieta personalizada es lo que garantiza tus resultados en corto que otro. Charles Jean, personal training only. Búscame en Instagram o Facebook, hazme una cita por una evaluación y comencemos con tu programa. Ya lo saben queridos amigos, si usted está aquí en Los Ángeles, California y quiere lucir un cuerpo fit, recuerde, Charles Jean, personal training only. Y ahora los invito a ver los mejores TikTok de esta semana. Esta es mi compañera del SENA. Mucho gusto. La gubalú. ¿Usted qué está tomando ahí? Ña qué. ¿Sí desean entrenar con nosotros? Claro. Esta no es tuya como hombre. No, respeta. No, no. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, ahora vamos con unas sentadillas profundas. ¿En qué? En grupo. Ay, Dios mío. Este es lo que yo digo. Venga, venga. Venga. Son en pareja. Eso. Uno, dos, tres. Una. Dos, tres. ¿Cómo? ¿Me vas a besar? Vamos todos aquí. Vamos todos. Eso. Eso. Moviendo el cuerpo. Moviendo el cuerpo. Eso. Vamos todos a bailar. Vamos como Chayanne. Como Neru, profe. Mira que están sudando. Todo lo que están sudando es el licor que ustedes consumen. Vamos a recogerlo. Verle el viejo que lo va a recoger. Vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí tengo bastante sudor. Recógelo de aquí. ¿Ese añejado? Sí. Este es del 96, ven. Guancho, 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 cálmate que estás borracho. Ven acá, siéntate acá. Ven, ven, siéntate. Tú lo necesitas es descansar, papá. Tienes una chapetera tú solo. Le compré un arroz chino. ¿Cómo te sientes con la profesora? Me siento dudoso. Todavía me siento dudoso. ¿Por qué? Porque tiene el pecho peludo. Y tiene bola y tiene bolsa. ¿Y esto que tiene? Es que la profesora se está desarrollando. Buenas. Buenas. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Mucho gusto. Nosotros somos estudiantes del SENA y estamos en busca de hacer las prácticas para los viejitos ñequeros. O sea, nos estamos enfocando en los viejitos. Esta es mi compañera del SENA. Mucho gusto. La Ubalú. ¿Usted qué está tomando ahí? Ñeque. Eso es lo que pasa, que los viejitos ñequeros no quieren hacer ejercicio. Tienes que ejercitarte. Repite conmigo. Ejercitarte. Ah, sí. Repite conmigo. Ejercitarte. Tienes que ejercitarte. Tienes que ejercitarte. Esto les va a enseñar. ¿Si desean entrenar con nosotros? Claro. Esta no es tuya como hombre. No, respeta. No, no. ¿Cómo se te ocurre? Tienes pecho peludo. Lo que ustedes sudan es puro alcohol. Y tienen que botar esto. Hay algo muy importante. El sudor de la rayura se convierte en bucana. Eso es sabroso. ¿Nunca has probado el sudor de la rayura? No. Dios mío. Puro bucana. El sudor que te corre por la rayura, por la cordillera. Por la cordillera. Por la cordillera. Eso es agua al diente. Extracto de guaraná, extracto de té. Claro. Venganse para acá. Venganse para acá. Pero mira para acá y suelta la botella. Tú salgas así. Nube. Y baja. Nube. Y baja. Entonces ahora que vas a hacer todo el sudor de la rayura, lo vas a coger con el alcohol. Eso que es chirrinchi. Hermano, pero ven acá. Hasta mi yo tuya como qué. Como qué. ¿Cómo así de qué? ¿Qué pasó? Pura capoeira. ¿Cómo qué? Como un hombre. En la corte tiene mal. Ves como un hombre hombre. Habla. Hola. Ya viste. Ves un hombre hombre. Dale papi, vamos a hacer ejercicio. Esto. Dale papi. Dale papi. Dale papi. Eso papi, lo estoy viendo. Eso. ¡Uy Dios mío! La torre de Mela. No quiero hacer ejercicio. ¿Cómo así que no quiere? No quiero. Pero es un hombre. ¿Quién es un hombre? No, no es un hombre. Voy a mostrarle el carnet. ¿Por qué parezco hombre para ver? Por la boca. ¿Ustedes no están viendo esta pinta? Sí. La voz gruesa. Tiene la voz más gruesa que yo. Mira el bolón que tiene ese hombre. ¿Cuál bolón? ¿Qué bolón? No, es que también no están las nosotras. No, no. Es que las ligramos. Mira cómo lo tiene el alcohol. Debe tener las chacaras bien arrugadas. El ejercicio. No te han dicho que el ejercicio es vida. Tienen estas tetillas arrugadas. ¿Usted qué prefieren? ¿Hacer ejercicio o Tomachirinqui? Tomachirinqui. Es el viaje. Tomachirinqui. Es el viaje. Como que va para un concierto. Mira la tronca entrada. Para darle bola. Estás occidental y estás norte. Usted está cayendo. Venga, siéntese acá. Dululú. CPO. Dios mío. Y ese CPO huele como a sancocho. Para hacer ejercicio uno necesita estar limpio y concentrado. Bueno, ahora vamos con unas sentadillas profundas. ¿En qué? En grupo. Ay Dios mío. Venga papi. Son en pareja. Eso. Uno, dos, tres. Uno. Uno. Dos. Tres. Me vas a besar. ¿Cómo? Me vas a besar. Bueno, ahora tú cálgalo a él. Eso es en pareja. Dale. Eso. Eso papi. Hay que me va a chupar los corositos. Esto que me va a chupar los corositos. Oye cálmate. Es una falta de respeto para la profesora. Como arrecho. Vamos todos aquí. Vamos todos. Eso. Eso. Moviendo el cuerpo. Eso. Vamos todos a bailar. Vamos como Chayang. Como Neru, profe. Mira que están sudando. Todo lo que están sudando es el licor que ustedes consumen. Vamos a recogerlo. Verle el viejo que lo va a recoger. Vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí tengo bastante sudor. Recógelo de aquí. ¿Y ese añejado? Sí. Bueno que lo recuerdo también. Este es del 96, ven. Guancho, 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 guancho. Cállmate que estás borracho. Ven acá. Siete hasta acá. Tú lo necesitas es descansar, papá. A ver. Tienes una chapetera tú solo. Así que le compré un arroz chino. ¿Cómo te sientes con la profesora? Me siento dudoso. Todavía me siento dudoso. ¿Por qué? Porque tiene el pecho peludo. Y tiene bola y tiene bolsa. ¿Y esto qué tiene? Es que la profesora se está desarrollando. Bueno, ahora vamos a comenzar con los ejercicios contigo. Yo lo que quiero es tomar este ejercicio. Esto es muy viejo paso. Mira allá al horizonte. De perfil. Dios mío. O sea, a quién se parece como a Jasparros de Pirata del Caribe. Tiene las chacras deshidratadas. Y las tiene así como caídas. De tanto tomar. Los mejores productos de calidad los consigues en la tienda de dos. Las mejores frutas. Ábrete, te estoy diciendo. Yuca, yuca, yuca. Yuca de dos. Plátano de dos. Este es como que hizo la práctica en el León Giré. No se las valieron. Es mejor que te vayas quitando de aquí porque te vayas a poner una olímpica al frente. Mónda, padre. A ti esta mónda, papi. Ábrete esta mónda, dale. Ey, yo me voy. Pero mañana vengo con de tres. Te voy a demostrar que estaína no es tuya. Cuidadito ahí, hermanito. Cuidadito, brother. ¿Cómo estamos, colega? ¿Colega? Es mucho gusto con el trabajador Ferrer de la tienda de dos. Nuevo emprendimiento aquí de la tienda de uno. Ahora sacamos de dos. Hermano, pero ven acá. Estás en mi zona de trabajo. Papi, tienda nueva. Tienda de dos. Así como la mujer tuya, de dos. Ábrete, mi hermano. Ábrete. 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 Los mejores productos de calidad los consigues en la tienda de dos. Las mejores frutas. Ábrete. Te estoy diciendo, hermano. Ábrete, ábrete. Vamos a un llamazo. ¿Qué? Usted es en la lucha. Yuca, yuca, yuca. Yuca de dos. Plátano de dos. Papi, a lo bien. A lo bien te estoy hablando. Llevo el colega de uno, mi hermano. ¿Cómo te encuentras de uno? Todo bien. ¿Cómo están las ventas? Papi, efectivo. Me dijeron que esta esquina es buena. Que esta esquina es productiva. Papi, ¿y ahora qué, mi hermano? De dos, de uno. ¿Y yo qué? De cero. Tú y yo somos colegas. La tienda de dos recogió a todos los carretilleros y les dio trabajo. Papi, si quieres ves allá, acércate a la tienda. Ven acá, espérate. ¿De dónde saliste tú, papi? Papi, yo soy empleado de la tienda de dos. ¿Pero qué tienda de dos? Si esa esquina no existe, hermano. ¿Cómo así que no existe? Sí, yo sé que existe el de uno, pero ¿cuál de dos? ¿Dónde me sales tú? Que de uno, bien, bien. De dos. Y de a dos ahora. ¿Y yo qué? O sea, mamando. Ah, papi, ábrete esta montada, ¿vale? Ábrete que me está dañando la plaza. Me está dañando el día. No vendí una montada. Ábrete. Oye, este man, ¿qué secreto, Ramón? Ábrete, man. Ábrete. Ay, pero yo no tengo la culpa de que estés enjuezado con toda esa vaina. Yo en mi madre vida, en mi puta vida, nunca había visto que un de dos. Hermano, de pronto de uno, te lo voy a buscar aquí en el celular. Espérate ahí. Ay, pero te puedes buscar donde sea. Esto es nuevo. Papi, nunca he visto un de dos. Nunca he visto un de dos. Nunca. Esto salió antes de ayer. Nunca. Mira, de uno. De uno. De uno. De dos. ¿A dónde, papi? Yo había escuchado olímpica, justo y bueno, ara, pero de dos. Es un invento tuyo. Ábrete aquí, hermano. Ábrete que me estás dañando la plaza. Ven a la otra, hermanito. ¿Cómo tienes el kilo de yuca? Es barato, hermano. Tres mil pesos el kilito. Papi, ábrete aquí, papi. Papi, te tengo el kilo de yuca a dos mil. ¿Dos lucas? A dos mil. ¿Cómo es así, hermano? Le damos un kilo yo, por favor. ¿Cómo es así, hermano? Ven acá, papi, ven acá. Papi, ven. Dos mil pesos, dos quinientos. Papi, que está más barato dos lucas. Papi, a dos mil. Papi, ya ha perdido. A mil quinientos. Ay, hermano. Esta blanquita está blanquita, papi. Ay, hermano. Ey, ey, ey. Ey, papi, me estás dañando la plaza, hermano. Me estás dañando la plaza, hermano. Este como que hizo la práctica en el León Giré. No se las valieron. Es mejor que te vayas quitando de aquí, porque te vayas por una olímpica al frente. Ábrete de aquí. Pero, ¿por qué? Ábrete de aquí. Te lo estoy diciendo, papi. A la orden. Esto es como tapado. ¿Qué tienes para ir? Ay, hermanito. Papi, papi, papi. Ay, la estoy dando barata. ¿A cómo? A mil quinientos. A mil quinientos. Papi, mira. Te tengo esta yuca, ve. Te la metes en el cuadroleto y te destapas enseguida. Tu qué, vale. Me la dedicaste hoy. Déjame vender mi papaya, vale. Pero si el ballet está tapado. Eso no sirve para nada, hermano. La papaya es lo mejor para que te baje lo que tú quieres. Mil quinientos pesitos. Papi, la yuca es la mejor. Oye, hermano. Pero, ábrete, que ni qué m***a, vale. Papi, la yuca, compa. Ábrete, que yuca es ni qué yuca. Mira tu sabaina. Le echa aceite, Johnson. Entre colores o no pisamos las carretillas. Ábrete, ábrete, ábrete. Por eso es que lo hicieron de León Giré. Te juro, aquí no vuelvas, mi hermano. Te juro. Aquí no vuelvas ni tú ni tú vuelvas. ¿A quién le estoy diciendo? No vuelvas aquí porque tienes problemas a cero conmigo, hermano. Nosotros, es que nosotros nos vamos. No, no, no. Porque mañana van a poner un araíbe. Ey, yo me voy. Pero mañana vengo con D3. Te voy a demostrar que esta vaina no es tuya. Si quieres tener problemas conmigo, no vengan mañana. Qué va, caramango. Todos los videos de TikTok siempre nos quitan un poco el estrés y pues nos hacen reír. Y Alfredo Redes no puede faltar. Así que si usted quiere seguirlo, pues lo invito a que lo busquen en TikTok como Alfredo Redes. Ahora sí, nos despedimos y recuerden que todos los suscriptores participan en el sorteo de los 50 dólares. Así que pues no olvides suscribirte, tocar la campanita para que te mantengas informado de cuándo y en qué hora vamos a realizar el sorteo de los 50 dólares. Así de sencillo. Te suscribes, comentas, das like y ya estás participando en el sorteo de estos 50 dólares. Nos vemos la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!